Hola, ¿qué tal? Soy Donlu. En este vídeo te traigo la segunda parte de este juego, esta vez con palillos. Recuerda que tiene varias partes y que todas las tienes disponibles en el canal. Y ahora vamos a verlo paso a paso. Empezamos por la parte A. Tiene este ritmo. Mesa, arriba. Mesa, arriba. Mesa, arriba. Mesa, arriba. Hazlo conmigo. Mesa, arriba. Mesa, arriba. Mesa, arriba. Mesa, arriba. Otra vez. Mesa, arriba. Mesa, arriba. Mesa, arriba. Mesa, arriba. Solo tú. la parte b y la introducción son iguales y coinciden con la parte de las botellas otra vez otra vez Mesa, 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 tiritita, tiritirita y mesa, 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 tiritita, tiritirita solo tú y vamos por la parte c que sigue este ritmo fíjate bien otra vez derecha, arriba, izquierda, arriba derecha, arriba, izquierda, arriba otra vez derecha, arriba, izquierda, arriba derecha, arriba, izquierda, arriba solo tú y una vez que has practicado con los palillos puedes hacerlo con música te dejo el vídeo en la pantalla y recuerda que este juego está formado por cuatro partes palillos, vasos, botellas y baile lo puedes ver todo en mi canal chao